Hola a todo el mundo, hoy me ha llegado esta caja, así que nada, vamos a abrirlo Como veis es el Etherfields, es la segunda ola, o sea que ya está todo completo y se supone que entregado del juego este de Awakened Reals en castellano, claro, porque el inglés se entregó hace tres meses como dicen ellos, pero no, es broma, esto se entregó en inglés hace ya milenios, así que nada tenemos aquí lo primero, reglamento mejorado y suplementos de juego originales, con una pegatina y nada, vamos a echarle un vistazo a ver que hay por aquí, tenemos aquí cartas de duerme-vela y cosas para reemplazar, que no voy a enseñar esto, el reglamento mejorado que podemos tirar del otro al váter ya, ya os contaré que tal esto, pero bueno, tiene hasta otra portada como veis aquí, 2.0, así que parece más extenso, tiene un poco más de página, pero bueno, ya veremos que tal este manual, si explica un poquito más detallado algunas cositas, pero bueno, yo me acabé la primera pantalla, la primera pantalla, es que es como un videojuego esto, la primera campaña y muy guay, mira esto, creo que es la primera vez que viene en castellano también, lo guardamos, a ver que es lo primero que tenemos aquí, tenemos Ederfields, campaña de la esfinge, pues aquí tenemos una campaña entera, que vamos a apartar esto, lo abrimos y le echamos un vistazo, ¿no? Bueno, pues el juego este es una maravilla, la narrativa está bien, aquí te pone que no cambies el orden de los mazos, manual, estos son los apéndices, donde dice todo, en perfecto castellano, genial, nuevas máscaras, asco, opulencia y risa, me gusta mucho como respetan todo el margen, esto es una de las cosas que más me gustaron del juego original, estos los que habéis jugado, es que este juego tiene mucho spoiler, entonces no voy a decir nada, pero los que lo habéis jugado sabéis de qué va este rollo, y esto es una maravilla, aquí tenemos todo para dejar las cartas, un montón de ellas, tenemos aquí para hacer el mapa, el duermevela y toda la historia, pues mira, se puede ver, sin problema, y tenemos el final boss de esta campaña, que es la esfinge, con su zoom drop, como no, muy chula, muy bien, hago un corte y vamos a la siguiente caja, la siguiente caja es esta, que ya le he quitado el preciente y todo, que es la campaña de la bruja funeraria, el plástico que hace reflejo y se ve mejor la ilustración, las ilustraciones de este juego son una maravilla también, pongo así, que tengo que poner la cámara un poco de lado, otra campaña, estas imagino que serán un poco más cortitas, tenemos aquí un libreto más pequeño, yo lo prefiero así, este tamaño es el bueno, no el libraco aquel, porque una de mis quejas era eso, que tienes que estar mucho rato buscando, y esto es mucho más manoseable que el otro, pero bueno, tenemos aquí, esto es diferente, pero bueno, lo enseño, esto es raro, esto no sé lo que será, unas ilustraciones como veis, son chulísimas, todo en castellano, ya no entiendo nada, muy chulas, a veremos esto de que trata, aquí tenemos cartas y mapa, que si tenemos estas láminas, no sé para qué será esto, pero bueno, aquí cartas, como veis, como os he dicho, las ilustraciones son chulísimas, voy a abrir uno para que veáis el que no haya visto el juego, que vea, si no queréis spoiler, a mí no me importa en un principio, pero bueno, que no queráis tragaros nada, os saltáis esta parte, os voy a enseñar algunas cartas de estas, estas son las cartas de dormevela, estos son los mapas, ya os digo, este juego es, vamos, es súper sencillo de jugar, lo que pasa que tiene un mantenimiento bastante, bastante doloroso, pero es muy satisfactorio este juego y muy fácil, muy fácil de jugar, es un juego que va es contrarreloj, y vamos, yo lo disfruto mucho, ya os digo, las miniaturas estas son, pues, locura, está muy chula, pues nada, aquí tenemos, bueno, otra caja más, la bruja funeraria, ya veremos qué tal está esto, esto es todo un acierto, y nada, corte, y a la siguiente caja. Y aquí vamos con la última caja, que le voy a quitar el plástico una vez más, para que veáis bien sin reflejos, se llama Eaterfields Metas, Campañas de la Arpía y la Mujer Loba, estos son los Stress Goals, que esto era lo gratuito, vale, lo que era de pago era aquello, que me parece que era bastante barato, pero vamos, lo que te daban gratis es esto, así que, bueno, gratis, ya sabéis cómo va esto, pero bueno, la misma notita, tenemos aquí nuevas máscaras, Thanatos, Payaso y Eros, esto normalmente son sentimientos o cosas así, no solo que es Thanatos, y nada, aquí tenemos estas cositas que molan tanto, bueno, esto, los guiones secretos, no sé por qué no lo han hecho como el otro, pero como veis, esto es inmanejable, vale, esto no, pues no me gusta, me gusta este formato, y nada, tenemos aquí ya más material, porque claro, estos son dos campañas, tenemos aquí cartas para hacer el mapa, más cartas, más cartas, un montón de cartas, este juego es de, de ir avanzando sobre, sobre el tablero, vale, y tenemos que ir jugando con estos, con estos colores, es, ya te digo, son tres colores al fin y al cabo, está el verde también, pero es un juego, como os he dicho antes, bastante sencillo, y tenemos por aquí, que es esto, un niño con una máscara, un zorrito con una máscara, zorro de dos colas, Tails, el del Sonic, con interrogantes ahí, que gracia, no sabemos que es, hay un interrogante, tenemos el típico gatito de Awaken, en este caso, pues con alas, es muy onírico todo, y las dos, esta será la arpía, la calidad de estas miniaturas son, vamos, yo lo pedí ya con el Sundrop, porque no, no tengo casi tiempo ya para pintar, y la verdad es que, mucho mejor así, que con el plástico gris, así que esta es la arpía, muy chula, y la mujer loba, que en inglés era SheWolf, bueno, alucinante, pues nada, hasta aquí todo el unboxing, en Instagram podéis ver el primer unboxing que hice del juego base, y también podéis leer la reseña que hice de este juego, y nada, eso, echadle un vistazo si os interesa, a ver que, que es lo que opiné en su día, y ya está, porque este vídeo solo de, de unboxing, así que nada, ya tenemos todo por fin del Edelfil, ya ha llegado, solo queda por llegar, el ISS Vanguard, que es en lo único que estoy de ellos ya, y nada, a ver si saco un poco de tiempo, y puedo jugar a estas campañas, porque el juego me gusta mucho, ya os digo, un juego, sencillo, pero con, muy original, un juego, creo que de lo más original que he jugado nunca, con muchas sorpresas, muchos giros, muchas cosas que, es que literalmente te vuelan la cabeza, dices, pero que está pasando aquí, así que nada, aquí os dejo el vídeo, hasta luego. ¡Oh!